Bienvenido a Málaga, bienvenido a España, qué orgullo pisar esta alfombra, ¿no? Hola, Serkán, Kerem, no es la primera vez que vienes a España, ¿qué y quién te ha enamorado de este país? ¿Y se ha comentado, rumoreado, que tiene un amor en España? No va a hablar de cosas personales. Pero está feliz, ¿no? Está feliz. Está feliz, pero no tiene nada que ver con lo que has presentado. Yo también quería preguntar, ya que estamos en una alfombra roja sobre el cine español, ¿quiénes son sus actores favoritos españoles? Entonces, te preguntarás si tienes algún favorito actor que es de España. No, 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 no. Los filmes que vienen de España, los shows de televisión, son absolutamente increíbles y me encanta verlos. ¿Te quiero pedir un favor, por favor? Queda poco para los Oscars. Penélope Cruz y Javier Bardem están clasificados para España. Si le puedes mandar un mensaje de apoyo a nuestros actores. Si le gustaría venir a España a vivir todo el éxito que ha tenido aquí con su serie. ¿Te gustaría vivir aquí en España o intentar vivir en España algún momento? Oh, yeah, yeah, definitivamente. ¿Due a su suceso? Bueno, no solo por su suceso, es un país hermoso y me gustaría vivir aquí. Así que espero un proyecto pronto y nos vemos. Muchas gracias. Muy amables.